Para el 8 de marzo tenemos en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer quisiéramos invitar a todas las compañeras no docentes a conmemorar este día justamente en las instalaciones de la sede gremial en la calle Buenos Aires y allí estamos preparando una jornada de concientización conjuntamente con la licenciada Roxana Lescano que es psicóloga del Polo de la Mujer y con una abogada también que forma parte del Polo Marilín, ellas dos nos están preparando este encuentro que lo llamamos Mujeres con Memoria así que bueno, eso es lo que traemos para las compañeras ¿Cuáles serán los ejes o los temas generales que van a abordar en esta disertación? Bien, bueno, eso lo están preparando las especialistas pero la idea es pensarnos en el rol de mujer que es ser mujer, mujeres con perspectiva de género así que bueno, la idea es atravesar estos temas y el rol de la mujer, los diferentes roles de la mujer en esta sociedad, en la actualidad así que bueno, para eso también vamos a contar con la presencia de un grupo del Espacio Corpolina que es un espacio de arte, de poesía, de música, de danza y ellas a través de la interpretación artística nos van a traer también esta temática para compartir con las compañeras ¿Esto será todo por la mañana? Todo por la mañana, las invitamos a partir de las 10.30 horas que se lleguen al salón gremial y bueno, a partir de las 11 horas ya la idea es que podamos comenzar con la disertación de las especialistas luego la participación artística del Espacio Corpolina y luego finalmente compartir algo rico siempre con todas las compañeras En este sentido entonces Ana, Atur adhiere al paro internacional de mujeres Así es, efectivamente, Atur adhiere así que bueno, las compañeras no asisten a sus lugares de trabajo y sí en este día a la sede gremial